El Deporte de Fútbol Es una parte de mi vida, pero jamás lo hice pensando que iba a jugar en primera y que iba a poder jugar en una selección y mucho menos dirigirlo. Sé de la responsabilidad que tengo, que vas a dirigir a los mejores jugadores. Entonces no te asusta absolutamente nada con estos jugadores, si hay algo que no puede tener miedo con estos jugadores. La selección argentina no tiene identidad. La identidad se la da al técnico que la dirige. Atrás de esa vela podemos poner Maradona, Batista, hasta llegar a Menotti. Cada uno ha tenido su forma y se la ha dado. Se lo dije a él cuando llegué, que yo no venía a convencerlo. Se lo dije a cada uno que me lo preguntó. Yo fui simplemente a hablar de fútbol. Le agradecí que me hayan recibido porque nos reunimos los tres. Él, Macherano. Y lo que hicimos fue hablar de fútbol. Me contaron lo que había pasado en la Copa América, según ellos. Le dije lo que me había parecido a mí, las ideas. Y fue una charla de fútbol de casi dos horas que derivó después en, como les dije, mire, voy a llamarlo a todos por teléfono, a ustedes no los llamo porque están adentro. Y lo que noté en Messi, un compromiso, un gran compromiso con la selección. Y sabe todo. Tiene muy claro todo lo que le pasó, lo bueno, lo malo. Y lo que le dije es que vamos a tratar de que no sea Messi el que tenga que solucionar todos los problemas. Bueno, para eso lo tiene que ayudar el equipo. Me da pena que no hayan podido consagrarse campeón porque han luchado mucho. Y a veces cuando escucho fracaso y eso, digo, ¿cómo pueden decir fracaso después de salir tres veces sus campeones? ¿Qué jodido que somos los argentinos? ¿Qué jodido que somos los argentinos que no podemos reconocer como es a una selección que ha llegado a una final?